hola cómo están en esta ocasión quiero hablar de una manera de una sintaxis muy corta para imprimir los elementos que desees de una lista pues siguiendo una forma una notación la notación de slicing de python entonces voy a ir a mi jupiter notebook y bueno vamos a crear una lista vamos aquí lista puedes crear pues con la función bueno importantes vamos a tomar la de un pai es una manera muy buena y es importamos import numpy as np que es nuestra librería de cálculo numérico de álgebra lineal asociada a python y con ella tomamos np.arrange que nos va a permitir crear una lista en este caso quiero una lista de los primeros 20 números naturales sin incluir el número 20 entonces esos primeros números 20 natural 20 números naturales van del 0 al 19 y si la quiero ver esa lista escribo su nombre lista entonces así tenemos para crearla y mostrarla en nuestro jupiter notebook y miremos que sí y si queremos ver que si efectivamente hay 20 pues le decimos len la función len aplicada lista y nos dice que sí que sí que hay 20 elementos en este caso 20 números naturales si quieres ver de qué tipo son pues bueno decimos bueno si escribes type te va a decir qué tipo de arreglo de numpy es y es un n de array o sea un arreglo n dimensional y si le quieres saber de qué qué tipo es entonces los datos que contiene ese es un d type el atributo d type que te dice que son de tipo entero ahora si quieres entonces mostrar de esa lista los números los números los números muy bueno uno a uno donde vamos lo tomamos los números pares bueno pues de lista con la notación para es la y sin decimos bueno si quiero los números pares digamos en los números pares empiezan en el cero termina en el 20 sin incluir el 20 bueno te lo pones en dos puntos hasta el 20 y dices de 2 en 2 para que te impriman los pares ya que efectivamente te muestran los pares de donde entonces el primer número es el inicio donde vas a tomar el segundo es el límite superior de la búsqueda y el 2 es el tercer argumento es el paso bueno pues si yo empiezo en el 1 va a permitir ya son los impares porque va a ir saltando de 2 en 2 y si empiezo y si quiero no son los los números los múltiplos del 3 empiezo en el 0 y salto de 3 en 3 es así mire que me muestra el 0 al 3 al 6 al 9 al 12 al 15 y al 18 entonces pero en python no necesita si si lo que vas a coger es toda la lista y vas a ir hasta el final pues no necesitas decirle ni el inicio ni el final simplemente escribes dos puntos dos puntos y el paso y el ya sabe que entonces va a tomar todo de toda la lista los elementos desde el primero saltando de 3 en 3 y mira que entonces nos da lo mismo y si salto de 2 en 2 desde el primero entonces me va a dar los pares si salto de 3 en 3 desde el primero me va a dar los múltiplos de 3 si salto de 4 en 4 me va a dar los múltiplos de 4 de 5 en 5 los múltiplos de 5 en la lista y así de 6 en 6 los múltiplos de 6 es una manera muy buena de trabajo para manejar listas en python utilizando la anotación de corchetes y la anotación de dos puntos corchetes y dos puntos muchas gracias gracias